Este es el Revisor Smart Interaction que nos permite poder hacer el control de voz y de movimiento ¿Vamos a hacer una prueba? ¿Te parece? Bueno, vamos a hacer un nuevo para presentarle un poco al televisor y las funciones Hola Tele Canal arriba Canal abajo Con este comando de voz, pues nos quedamos cambiando el canal de televisión Número de canal Canal 33 De esta manera podemos dar un salto directo Ahora vamos a hacer el control de movimiento Cerrando el puño El aceite de oliva, como lo que hizo en muchos de los programas de sabores El aceite y la mantequilla, además de que se entiende muy bien Hace que la mantequilla no se quede Vamos a tener zanahoria rallada, la puede poner en trocitos si también le gusta Y igual podemos hacer el cambio de canal Solamente presionando el puño podemos avanzar rápidamente hasta el canal deseado Hola Tele Hola Tele Smart Hub Y bueno, podemos hacer el control de movimiento y iniciar una sesión de rostrofacial Que seguramente lo deben haber escuchado Hola Tele Ahora utilizo lo que va a hacer y recomendar nuestro rostro para abrir una sesión personalizada Cada miembro de la familia puede conectarse a su propio perfil en el Smart Hub O conectarse a Skype Esto es algo sencillo con solo para ser enfrente del televisor Ustedes verán sus aplicaciones Si su esposa se conecta, ella verá las suyas Y sus hijos, lo mismo, solo sus aplicaciones El reconocimiento de voz de Smart Interaction apoyará 30 idiomas Y los que por supuesto estará en portugués y en español Usted no necesitará gritar para comunicarse con su televisor Si está en su cuarto o en la cocina En la parte superior de nuestro control Encontrará un micrófono que está integrado Y que le permitirá usar también a su vez 26 gestos previamente incluidos en el televisor Y esta es solo una pequeña prueba de lo que es posible con nuestra tecnología de Smart Interaction Es más, abriremos nuestra plataforma a los desarrolladores de contenidos De manera que pueda liberar toda su creatividad Para construir aplicaciones que utilicen el control de voz El control de movimiento y el reconocimiento facial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!